Belinda no solo impactó al público con su nuevo look, sino también porque dejó el corazón en el escenario con una canción de Luis Miguel. Hace un par de días Belinda se convirtió en tendencia luego de que mostrara un drástico cambio de look para la portada de revista Skim, donde luciría el cabello corto con un tinte rosa el cual se llevó miles de comentarios. Sin embargo, ¿quién se iba a imaginar que con ese aspecto iba a interpretar la canción de Contigo en la distancia de Luis Miguel en el concierto en vivo y que quedó grabado en vivo? Sin duda, el nuevo cambio de look de Belinda causó gran sensación en redes sociales, pues nunca se le había visto de esa manera a la cantante y a pesar de que la mayoría de los comentarios eran para adularla, no faltó quien la comparara con la nueva novia de Cristian Nodal, la rapera casú, sobre todo por el estilo desenfrenado. Belinda interpreta la canción de Contigo en la distancia con lágrimas en los ojos. Muchos pensaron que ese look de cabellera corta con tonalidad rosa solo iba a quedar plasmada en las páginas de la revista. Sin embargo, Belinda dio la gran sorpresa al presentarse en el Latinx House Aspen con dicho aspecto. Y no solo eso, sino que también interpretó una canción de Luis Miguel que dejó a todo el público expectante con la boca abierta. Belinda no solo impactó al público con su look, sino que también porque dio a demostrar el rango vocal que tiene al interpretar la canción de Contigo en la distancia. Del Sol de México, y es que en el video compartido por Make El Show, se puede observar que la cantante entregó el corazón en dicha presentación, pues fue el último youtuber quien señaló que la actriz de Bienvenidos a Edén se le brotaron algunas lágrimas al estar cantando dicha melodía. A pesar de que Belinda iba con su look desenfrenado, la cantante llevaba un vestido largo negro con algunas transparencias, el cual aún llamó más la atención ya que era un evento de gala, donde en definitiva la naturalizada mexicana se llevó la mirada de muchos, pues fue su talento el que emocionó a más de uno ya que interpretó Contigo en la distancia, acompañado de un piano que hizo el momento aún más emotivo, ya que todos los sentimientos de la famosa se vieron plasmados en esa melodía de Luis Miguel.